Es culpable, es culpable, es culpable y va a tener la pena máxima. Vemos que ha sido largo este proceso. Sí, es largo, yo pienso y siempre lo he dicho que no tiene por qué ser así, ¿verdad? Ya debe de estar enfustiado, ya debe de estar con la pena máxima, pero bueno, pues es un seguimiento y así se va a llevar para que sea pena máxima. ¿De cuánto estamos pidiendo pena máxima? Pena máxima 70 años y más, porque hay un agravante, mi hija estaba embarazada un mes, 16 días, entonces es otra vida. Dice, voy a pelear con uñas y dientes para que sea, nunca va a salir de ahí, eso se los aseguro, nunca. En el caso de, como mencionaba, de este embarazo, ¿ya se agregó a la carpeta? Sí, todo eso está agregado ya, desde un principio, todo eso ya está agregado. ¿Cómo se encuentran ustedes, sus familiares? Pues imagínate, este, un año sin mi hija, a veces, este, no quiero pensar porque si pienso, pues me vengo, me vengo para abajo, vea, y sé que tengo que estar fuerte para, para poder, este, cumplir lo que a ella le prometí, encerrar a sus asesinos, y así va a ser, así va a ser.